La creadora del programa sociocultural Siembra de lectores le da la bienvenida. Hoy 29 de junio del 2021, el círculo de lectura Millennium presenta una velada cultural con los siguientes segmentos. Perfil del escritor invitado David Robinson, poeta, cuentista, un escritor de larga trayectoria, miembro fundador de Siembra de lectores. Tendremos lectura de micro cuentos de David Robinson por los miembros de Millennium. Poética de David Robinson, entrevista David Robinson por la coordinadora de Siembra de lectores, capítulo de Coclet, Aura Méndez de Canova. Comentarios de libros de los miembros del círculo de lectores. Con usted es la coordinadora del programa sociocultural Siembra de lectores, capítulo de Coclet, círculo de lectura Millennium. La poeta Aura Méndez de Canova, quien tiene una trayectoria de más de 15 años organizando actividades literarias para el programa sociocultural Siembra de lectores. Adelante, Aura. Damos inicio al programa Millennium con nuestro escritor invitado de esta noche, literaria y poética, David Robinson, por el programa Siembra de lectores, fundado por Romero y Tapia. David Robinson es un poeta y escritor panameño, miembro activo del programa Siembra de lectores y miembro honorario Millennium por su apoyo valioso desde los inicios de Siembra de lectores en Agua Dulce. Es un honor compartir con un escritor consagrado y destacado. Seguidamente invitamos al lector, al poeta Ronaldo Medina, que nos tendrá un editorial preparado literario para el escritor invitado. Ronald Medina, constantemente seguro por la entropía a la que se circuncribe lo real. De forma aleatoria se conjugan elementos que burlan nuestras expectativas para bien o para mal. Sea que estos elementos conjugados se traten del entramado molecular que traerá al mundo un nuevo ser, o que más allá de la bajeza natural se correspondan con el código onírico del arquetipo poético, no deja de causar fascinación la forma insurrecta en que las causalidades confabulan. En el caso del genialente escritor, como él mismo ha acuñado, que hoy introducimos, sin duda, para provecho de la literatura nacional. David Robinson Orobio, biólogo, profesor y escritor, es un autor panameño con un nada modesto número de obras, entre las que es notable su participación en la antología de cuentistas panameños de los soles de papel y tinta por la editorial Alfaguara. Poseedor de una pluma muy versátil, ha destacado por su poética en ocasiones sensible, en otras metafísica y en otras incisiva. Su quehacer literario no solo ha incorporado además textos de talante filosófico, sino que también le ha dado las incontrovertibles credenciales de gestor literario y tallerista. Tiene en su haber múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que reafirman su meritorio sitial en el directorio de notables escritores panameños. Sin embargo, es más que plausible su identificación y contribución al programa siembra de lectores de nuestra nunca bien ponderada Rosmeri Tapia. Lo mismo que su constante apoyo durante estos 15 años al círculo de lectura Millennium, del cual es miembro honorario. Homolúcio, omisible y vertiginoso, probablemente la razón de sus mareos. Así es el maestro David Robinson Orobio, que hoy nos place con su compañía. Muchas gracias. Formidable. Continuamos con el segmento de micro cuentos del grupo Millennium. Tenemos al artista Sonia Grego Ramos. El micro cuento que voy a leerle se titula Los nuevos desempleados Al amanecer del último día cabalgaron los jinetes Sus armas listas, sedientos de destrucción Con el alba del último día, los cuatro jinetes se lanzaron a la carga Y pasaron por los bosques devastados Y vieron los mares convertidos en veneno Y respiraron el aire mortal que exhalan las chimeneas industriales Y fueron testigos de la opresión y marginalización De la indolencia y la cobardía De cómo la humanidad eliminó del diccionario la palabra solidariedad Y ese último día, los cuatro jinetes regresaron a sus guaridas Se sentían inútiles, innecesarios Los cuatro fueron despedidos de sus trabajos Este cuento, cuando lo leí, llegó a mi mano en el 2016 Me sonó como un grito de alarma Un monito a la humanidad Hoy más que nunca se hace en realidad De la devastación provocada por el hombre Nada más oportuno de este cuento Para concientizarnos Y corregir los errores Esperando estar a tiempo y salvar nuestro planeta Gracias El documento de microcuento corresponde al libro del poeta David Robinson Titulado Breviario del libro de microcuentos Breviario del siempre Sí De libro, sí, de microcuentos La doctora Lilia Córdoba Voy a leer el cuento Microcuento a la carga Que no son molinos de viento, Sancho Que son gigantes Horribles obros que se alimentan del hambre de nuestra gente No caen en cuenta que cuando nuestras majestades reales expulsaron a moros y Dios El agro quedó abandonado Y estos holandeses, aprovechando el vacío Se han adueñado de las cosechas Y nos las venden al precio de un potosí Herejes Malditos herejes Antes fueron una provincia nuestra Y ahora nuestros explotadores Y yo me hice caballero Para remediar entuertos Y qué peor entuerto hay Que el de especular con los alimentos Así que carga Que le he de enterrar mi lanza A por lo menos uno de esos obros En lo personal Este microcuento de corte hijotesco Me tomó bastante poderlo digerir Sabemos pues como mencionaron en la biografía El autor que es un hombre con un pasto Con un espíritu literario Por lo tanto Me tomó tiempo Ya que hay muchos aspectos Que estaban encriptados en la misma lectura Y no son tan fáciles de ver A veces es como que miras al horizonte en el mar Y tienes que profundizar Habla Habla me parece El punto de vista De la locura Desde que se trata Un enfoque Hijotesco Nos lleva a ese aspecto De tener en cuenta De que hay algo Que no está funcionando bien Habla de que quizás El que está narrando en primera persona Tiene algo En donde su cordura No está funcionando De la forma apropiada Luego Se enfoca con el ladro Donde plantea un conflicto Que cuando se desarrolla el siguiente El siguiente La siguiente estrofa Va explicando Que el ladro Fue causado por un desplazamiento Donde Personas fueron desplazadas Y aparentemente Hay una lucha de clases Porque habla De una Curvesía o nobleza De otro desplazado Y luego Los tilda de herejes En donde en realidad Fue en esa parte Me transmite La sensación De que Hay alguien Que está Utilizando Una Una facción Una máscara Que no le corresponde Incluso El mismo La primera persona El cuento El que narra También habla De que Él en sí No es Lo que ha tenido Que ser Porque dice Yo mismo Me he tenido Que hacer caballero Entonces En realidad Siento Que el escritor Aquí con este cuento Hace una especie De protesta Social En donde Quizás sea esa La causa Original De que Él trata De hablar Sobre el tema De la locura Habla De estos conflictos Y probablemente De naciones Poderosas Versus naciones Menos empoderadas El cuento Lo plantea Desde el punto De vista Quilotexto Pero en el fondo A mí me transmite Que hay un problema Social Muchas gracias Seguimos Con los Minicuentos Breviario Simple De David Robinson Sanova Buenas noches a todos Muchos saludos Voy a Leerle un Micropuento Del Escritor Autor David Robinson Se titula Plusvalía El jefe Es muy Severo No perdona Ni a los Traidores Ni a los Rebeldes Sus castigos Son terribles Y no Y no Admite testigos Ese tipo Lo sabe Bien Él Escuchó La lluvia De fuego Polió la Destrucción De las Ciudades Malditas Pero en su Vamos al mercado De otra Ciudad Y allí Pudo vender El único Bien Negociable Que le Quedaba Pienso Que ese Tipo Nunca Imaginó Recibir Tanto Dinero Por la Sal De la Estatua En que se Convirtió La curiosa De su Mujer Este Micropuento Plusvalía Este Nos Resalta Que La Desobediencia Trae Consecuencias Aunque Se Pueden Obtener Beneficio De la Adversidad En un Momento Dado Gracias Pasamos A la Sección De Fragmentos Poéticos Estos Fragmentos De poesía Vienen Del libro De David Robinson Todo Valió La Pena Y Los Versos Del Cascarrabio Berli De León Lectora Buenas Noches A Todos De Los Versos Del Cascarrabias Quise Una Novia Quise Una Novia Que Se Dejara Ver Cada Dos Años Y Si Eran Tres Mejor No Quería A Nadie Pisándome Los Callos Quise Una Novia Que Me Añorara Y La Soledad Me La Trajo Y Me Extrañó Que Fuera Ella Quien Nos Presentara Pero Así Fue La Cosa Así Se Fue Hoy Lo Entiendo Todo Todo Cuando Los Parque Mi Soledad Mi Novia Y Yo La Melancolía Se Nos Une Y Mi Novia Y Yo Caminamos Solitarios Y Tristes La Soledad Camina Acompañada Y Alegre Muchas Gracias Continuamos Con Los Fragmentos Poéticos María Teresa Montejo Doctora Buenas Noches Del Poema Del Libro Versos Del Cascarrabias De David Robinson No Tengo Cuatrocientos Elefantes Que Carguen El Oro Y El Incienso La Mirra Y Esmeraldas Que Tú Majestad De Los Pétalos Te Mereces En Tu Cumpleaños Tampoco Poseo El Mazo Que Pueda Derribar El Muro Amante De La Soledad Sin Embargo Un Deseo Ilumina La Pared La 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 Pared Ver Alzar El Vuelo Desde Tu Rostro Primavera Readornar Tus Lóbulos Con Dos Arcillos Plateados Cenar El Manjar Prometido Ver Como Un Verso Sale De Mi Boca Y Alcanza Algo Más Que Tus Oídos No Lo Sé Solo Sé Que Hoy En Tu Cumpleaños Me Faltan Los Elefantes Gracias Continuamos Entonces Una Sección De Poética Yubeli Bueno Muy buenas Noches Para mí Nuevamente Es un Placer Estar En Esta Sesión Poética Y Tan Romántica Y Mucho Placer El Poder Leer Este Fragmento Del Poeta David Robinson Es Un Fragmento Muy Con Mucha Pasión Y Me Fascinó El El Haber sido Escogida Para Leer Este Esta Parte Que Tu Boca Sea Caliz Fuente Fuente Vino Consagrado Mi Fuente Mi Vino Que Tu Boca Sea Mi Cruz Patíbulo Donde Se Clavan Mis Labios Mis Labios Que Son Tuyos Mis Labios Que Arden Por Ser Tuyos Que Tu Boca Sea Mi Volcán Erupción De Cada Día De Varias Veces Al Día Calor De Toda Hora Que Tu Boca Sea Mi Boca Caliz Y Cruz Flor Volcán Que Mi Boca Sea Tu Boca Muchas Gracias Me Ha Tocado Leerles El Siguiente Micro Cuento Del Libro Del Diario Simple De David Robinson Anoche Me Alegre Anoche Me Alegre De Verdad Que Me Alegre Al Verlos Buscar Y Rebuscar En La Basura Fue Una Alegría Como La De Los Viejos Tiempos Guiadas Por El Olor A Comida Potrefacta Escarbaron Y Rompieron Las Bolsas De Plástico Negro Provocaron Un Verdadero Y Sucio Caos Que Cochinada Y Esto No Pudo Menos Alegrarme Por Lo Mismo Anoche Fueron Perros Los Que Buscaron Comida En La Basura Otras Noches Han Sido Unos Chiquillos Pues Este Micro Cuento Nos Reitera El Que Antes De Tirar La Basura Deben Pues Tratar De Reducir Reciclar Disminuir En Gran Medida El Impacto Negativo Que Genera En Los Ecosistemas Que Conforman Nuestra Casa Común Como Lo Dice El Papa Que Es La Tierra La Cual Debemos Mantener Limpia Y Cuidarla Como Un Compromiso De Todos Gracias Llegó Llegó El Momento De La Tertulia Literaria A Viva Voz Con El Poeta David Robinson Orovio Queremos Hacer una Pequeña Entrevista Para David Para El Grupo Milenio Y Todos Los Invitados Tenemos a David Hola Si David Tenemos Una Pequeña Entrevista Para Tu Público ¿Cuál Es Tu Opinión De La Poesía Actual En Panamá Y ¿Qué Poetas Admira Dentro De La Matriz Del Siglo XX Panameña Tengo Que Decir Algo Antes De Contestar Cómo No Bienvenida Y Aprovecho Para Decírselo Públicamente A Rosmer Y A Todos Ustedes Queridos Y Amados Milenium Nadie Me Debe Nada Lo Que Las Visitas Que Hice Aguadulce La Hice Con Mucho Placer Me Servieron De Terapia Ocupacional Para Salir De Mi Trabajo Yo Todo Lo Que Yo No Hago Nada Si No Quiero Hacer Todo Lo Hago Por Placer Entonces Por Eso Estoy Obligado A Darles Las Gracias Muchas Gracias Por Ser Tan Tan cariñosos Porque No Hay Otro Adjetivo Por Siempre Ser Tan Hospitalarios Quisiera Dejar Claro Eso Que Milenium Y Siembra De Lectores Lo Que Conozco Del Programa Me Demuestra Una Gran Calidad Humana Y Que Yo Me Siento Muy Satisfecho Por Las Muestras De Cariño Que Recibo Y Cual Que Era La Pregunta ¿Cuál Es tu Opinión De La Poesía Actual En Panamá Y Qué Poetas Admira Dentro De La Matriz Del Siglo XX Igual Nuestro Cariño También David La La Literatura Panameña En El 99 Cambia Cuando Se va Acercando La La Reversión Del Canal Se Acabó El Discurso De La Soberanía Que De Una Otra Manera Unió A Muchos Muchos Escritores Durante El Siglo XX Entonces Regresado Del Canal A Manos Panameña Ese discurso Se agotó Entonces En este Momento La La Literatura Y Especialmente La La Poesía Tiene Un Discurso Por Cada Poeta O sea La No hay No hay Un Solo Norte Cada Poeta Tiene Su Propio Discurso Entonces Hay Una Poediversidad Que Muy Rica Este Del Siglo XX Del Siglo XX Hay Un par De Poetas Que Para Mí Son Esenciales En mi Propia Formación Por Por Ejemplo Ya Ricardo Babot Y Bertaricia Peralta El Arquitecto Ricardo ¿Qué? Ricardo Bermúdez Tobias Díaz Bleitre Dimas Lidio Pití Carlos Francisco Chan Marín Son Moravia Ochoa Son Esenciales Para Para Enriquecerse Con 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 La Literatura Panameña Y Pienso Que Los Actuales Poetas Jóvenes Yo Como si Digamos Que fuese Una Pelea De Gallos Estos Gallos Se los Tiro A Cualquier Gallo De La Región Y Del Continente Incluso De Europa Yo creo que Aquí no Aquí no Tenemos Nada De De Que Sentirnos Menores A muchos Poetas De muchas Otras De muchas Otras Regiones Creo que La poesía En Panamá Es Está muy Sólida Muy Sana Y muy Bien Representada Eso Otra Pregunta David Está La poesía En crisis Y Para Qué Sirve La poesía La poesía Está en crisis El país Está en crisis La poesía No Lo vuelvo Y lo repito En Panamá Hay poetas Que Lo que Pasa Es El Fenómeno De las Redes Sociales Es Que Hay Gran Una Gran Cantidad De Poetas En El Ruedo Literario Pero Los poetas Panameños Son Muy Buenos La Poesía No Está en crisis Es más Todos los Concursos De Poesía Tienen Mínimo Siempre 60 50 70 100 Y pico De Participantes La poesía No está en crisis Está en crisis En el país Está en crisis Las instituciones Que deberían Promover La La Cultura Era Si La Poesía Y para Qué Sirve La Poesía Era La Segunda Parte Ajá La Poesía No sirve De Nada Para Nada Pero Tampoco Ver Una Rosa Tampoco Escuchar El Canto De Las Aves Tampoco Bañarse Bajo La Lluvia Tampoco Cusiones De Nada Así Que Ese Es el Detalle Hay Un montón De Cosas Que No sirven De Nada Pero Qué Triste Sería La Vida Sin Esas Cosas Así Que Esa Sería Mi Respuesta Pudía Ser David Robinson Un Antipoeta En su Nueva Obra Los Versos De Cascarrabia ¿Cómo Surge Esta Obra Al Contrario Ese es uno De los Pocos Libros Que Son Poesías Lo Demás Si Son Antipoesías Si Son Una Reacción A A La Pose De El Poeta Eso Eso Es Ese Ese Libro Fue Un Reto Autoimpuesto Yo Tengo que Confesar Algo Personal Primero El Título Es Soy Yo Yo Soy Un Cascarrabia Clásico Hermano Yo Me Arrepiento De Una Cosa Me He Pasado Peleando Todo En Mi Vida Con Contra La Gente Injusta Contra Contra Los Sistemas Estúpidos Yo Me Arrepiento De No Haber Peleado Más De No Haber Sido Más Rebelde Yo Digo Que Soy Un Cascarrabia Sin Embargo Los Versos Siento Yo Digo Yo No Sé Me Tocará Saber A Los Lectores Son Todo Lo Contrario De Un Cascarrabia Son Demostraciones De Ternura Amor Cariño Yo Imponerme Un reto De escribir Algo Que No Necesariamente Tiene Tiene Que ver Conmigo Que No Necesariamente Soy Yo Y Eso Y Así Nació Este Libro Los Versos Del Cascarrabia Les Digo A Los Amigos De Milenium Que Ahorita Tienen El libro Si Lo Quieren Leer Pueden Pedírselo Sin Ningún Ninguna Pena Sin Ningún Problema Y Yo Sé Que Ahorita Con Mucho Gusto Se Lo Voy A Compartir Si Como No Con Mucho Gusto Lo Voy A Compartir Qué Otros Géneros Escribes Además De La Poética Y Cuál Libro Te Tomó Más Tiempo Escribo Poesía Cuentos Y Artículos Breves Bueno La poesía Todo el mundo Siempre Todo hemos pasado por la poesía Un pensamiento en el cuaderno la secundaria Un Una Noviecita Que tuvimos El amorcito De De nuestros años de adolescente Todos hemos pasado por Por la poesía El cuento Es muy latinoamericano Es parte de nuestra matriz Latinoamericana Si alguno de ustedes es jefe De otras personas Cuando sus subalternos le están diciendo Por qué no fueron al trabajo Saben de qué estoy hablando El cuento es parte consustancial de nosotros Entonces escribo artículos a raíz Yo no sé si recuerdan la película El sastre de Panamá Esa película me ofendió tanto que escribió Mi primer artículo que difundí en el ciberespacio Ya antes había escrito en periódicos En la estrella, en la prensa En la estrella tuve una columna en los años 90 Entonces pasó al Al ciberespacio y comienzo Entonces me di cuenta de que De que era un espacio a conquistar Y comencé entonces a escribir Algo que llamo ciberartículos Artículos breves para ser leídos en el ciberespacio Gracias a ello Trabajé cinco años en El periódico día a día Día a día Y en la revista Porque los leyeron Dijeron Vente para acá que tenemos un contrato Y yo Oiga, men Yo no me pongo bravo Así que si A esos tres Tres géneros me dedico He intentado escribir una novela Y a la página 25 se me acabó Ya el final Yo haya la vida Hasta aquí llegué Y en teatro Igual No logro aterrizar En teatro Así que He de reducirme A lo que siento Que es lo mío Cuento, poesía y artículos Breves Otra pregunta, David Durante Los largos Recreos de pandemia O tiempos raros Que nos ha tocado vivir ¿Cómo ha cambiado Tu mundo Tu concepción De esta época actual? Mi vida personal No ha cambiado mucho Porque la verdad Es que Yo salgo poco De mi casa siempre Salgo a cosas Bien específicas Por ejemplo Cuando tú Rosemary Me invitaban A Agua Dulce Ah, bueno Para allá Que allá está Juan Que siempre me lleva A comer fritura A los eventos Culturosos De los amigos Pero de menos Yo No he sentido El gran golpe Porque Yo salgo poco De mi casa Y ahora que hiciste La La televisión Esta De contenido Trading Y no me acuerdo Cómo se llama Que no quiero decir Las marcas Menos Lo que Tristemente Es que he confirmado Cosas Sobre las que ya había Escrito en teoría Pero ahora las veo En la práctica Una Voy a mencionar Tres Que yo creo Que son las más graves La primera La desigualdad social En la que estamos O sea Aquí hay varios Panamá Hay varios Panamá Y donde hay una gente Que está Pasándola Bien Bien mal El año pasado Yo tengo Una pareja De amigos Evangélicos Bueno Ya ellos se regresaron A su tierra Ellos eran colombianos Ya se regresaron Este año Se tuvieron que regresar Para Colombia Pero el año pasado Yo le daba clase A la niña Que está en noveno Y al hijo Que estaba en doce Lo que antes Era tercer año Y sexto año Y ellos me dijeron Que para poder Comprarle La tarjeta A ellos dos Para que existieran A clase Ellos Los dos adultos De la casa Tuvieron que dejar De cenar Entonces yo me imagino Esto es porque Teníamos la confianza Para hablar Me puse a pensar Cuánta gente No estaría En esa situación Y ahora Y ahora más todavía Porque Ahora sí Ya están despidiendo La gente Ya los contratos Ya están llamando A la gente A las empresas Y están despidiendo A la gente ¿Por qué? Porque la situación Económica está grave Entonces lo primero Que confirmé Es Vivimos en un país Desigual Donde no todos Somos iguales Lo segundo Que confirmé Es Tenemos Una educación Del siglo XIX Porque para que sea Una educación Del siglo XXI No basta usar Las redes sociales La tecnología Es otra forma De funcionar El cerebro Nosotros todavía Tenemos La forma De funcionar Nuestro cerebro De siglo XIX O hasta 1950 Por ahí Nuestro sistema Educativo Está grave 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 Y lo otro Lamentablemente He confirmado Yo estoy Enfrente Tengo a alguien Que yo le llevo Unos Veinticinco Treinta años A la derecha Tengo otro clan De gente joven A tres casas Más abajo Otro clan De gente joven Y yo lo veo Los comportamientos El síndrome De superman A mí no me va a pasar Y eso es estúpido Entonces Esa ha sido Mi Mi experiencia Durante la La pandemia ¿No? Bueno, David Excelente Y Tu reflexión Para los lectores Los escritores Bien Tres ideas ¿No? Uno El boom Latinoamericano No se va a volver A repetir Más Nunca Vamos a tener Cumbreras Hacia estilo Mario Vargas Llosa García Márquez Eso más Nunca va a existir ¿Por qué? Porque el fenómeno Editorial Ya es otro Ya El mercado Editorial Cambió Ahora son Los youtubers Estamos en el tiempo De los youtubers De los blogueros De los tiktokers De lo que sea O sea La juventud Los que tienen Menos de 20 años Ellos no están leyendo Gente Como nosotros Lo que escribimos Que está aquí presente Están pendientes De los blogueros De los youtubers De los tiktokeros No me acuerdo Cómo se llama Hay una Hay una Plataforma Donde ellos Publican Libros No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama Ellos están En ese mundo Ese mundo No va a permitir Cumbreras Estilo Borges Uno Uno de los primeros consejos Que debería A alguien Que quiera escribir Ubícate en el mundo En que estás Usa esto Para ser feliz Porque ni millonario Ni famoso Las burbujas Son limitadas Las burbujas Son limitadas ¿Cuántos cursos Tú pagaste Rosemary? Uno ¿No? ¿Curso de qué? De esto De promoción En redes No Yo he cogido Varios Porque solamente Para usar Las plataformas De YouTube Para Dar Videoconferencias Son como seis Pero A muy buen precio Excelente precio A eso A eso hay que añadirle A eso hay que añadirle La inversión Que ya estás haciendo Ahora mismo Que nuevamente te digo Muchas gracias Que estás haciendo Ahora mismo En la promoción Dentro de las Dentro de las De las redes Y las plataformas También Porque la plataforma Para difundirlo Pero esa es la manera De llegar a más gente Hay que usar las armas De ellos Claro Y en este momento Tú Estás llegando Como un YouTuber Bien Exacto Exacto Pero Ese mundo Cada vez se va más Alejando más De por lo menos Alguien como yo No sé si logro explicarme Aunque yo Publico todos los días Algo en Facebook Todos los días Algo en Whatsapp Pero ese mundo Se vaya alejando más De mí ¿Por qué? Porque la generación Que sigue A los que ahora mismo Son veinteañeros Van a irse alejando Más y más Y van a Cada vez van a ser Más diferentes A mi persona Pero para que tengas La sesión esta De Millennium Para que tengas Una idea Estamos dieciocho Personas Pero todas las personas Que nos están viendo Yo hago La estadística Y llegamos A mil quinientos Que eso es muy bueno Perfecto Yo no estoy diciendo Lo contrario Lo que estoy diciendo Es que mañana Yo no voy a estar Frente a mil quinientos Personas Ahora sí encontré Las palabras Eso es Mañana yo no voy a estar Al frente De mil quinientas personas Eso es lo que quería Dejar claro Hay que ubicarse En el mundo En el que estamos O sea No es solo una cuestión De herramienta Es también tener Que decir Hay un montón De cosas Y elementos Lo tercero Lo segundo es Esto es Esto es mejor Si te hace feliz Si es para ser feliz Yo repito algo Que me dijo Oscar Oscar Poveda Hace cuatro vidas Atrás Cuando hacía Teatro universitario Cuando comencé A escribir Estábamos leyendo Unos folletos Entonces Yo le digo Ey ¿Cuándo cerrará El miró? Y él me dijo Y tú empiezas Estás pensando Comenzar a escribir Ahora Tú estás comenzando A pensar A escribir Ahora Para mí No Uno tiene que Tener una obra Y cuando la obra Está lista A ver qué aparece Un concurso Una oportunidad De publicación Una publicación Una oportunidad De viajes Pero uno tiene Que tener la obra Ya lista Para dar la cara Uno tiene que tener Una obra Que dé la cara Por uno Y por último Hay que tener Disciplina Principalmente Para leer Investigar Hay que leer Investigar Hay que tener Un universo Detrás de Detrás de Una línea De un cuento De una línea De una novela Del verso De un Un verso De un poema Hay que tener Todo un universo Detrás En lectura En cultura En comprensión Del cosmo Del universo Así que eso Lo que yo le diría A los A los aspirantes A A escritores Y a los lectores Yo le diría Lean No opinen Lean No opinen Lean Lo que yo pienso Que el El escritor Está tratando De decir esto No, no, no Vaya Existe Google Vaya Busque Investigue ¿Qué será Esto? ¿Qué será? ¿Qué será esto? Por ejemplo Un escritor salvadoreño Que hable De Lágrima De mis lágrimas Conviértese en acero Y lo escribió En 1975 ¿De qué estar hablando? ¿De qué estar hablando Un poeta Salvadoreño En 1975? Eso es el papel Del escritor Hay que investigar Bastante Y rodearse De gente Que le interese Lo mismo Porque Si uno escribe Y lee Y está rodeado De gente A la que le interesa El fútbol O los caballos Las carreras de caballo No sé Así que eso Lo que puedo decir Reitero Muy agradecido Muy agradecido Muchas gracias Muchas gracias Gracias por Por esta oportunidad Y siempre Dispuesto a A acercar Sus invitaciones Listo Y frito Bueno Gracias David Ha sido Un honor Estar contigo Siempre lo hemos Disfrutado Y también Hay que dar las gracias A Rosmery Porque esto es Toda una logística Que Rosmery ¿No? Se ha propuesto Cada día romper No paradigma En lo que es La cibernética Y tratando Pues de que Se llegue a más personas No es fácil Pero se está logrando Y Rosmery Te reiteramos Las gracias Por todo ¿No? El El Trabajo Cibernético Y todo el apoyo De 15 años A Grupo Milenio La verdad es que Sin tu apoyo No hubiéramos podido Avanzar tanto tiempo Y a David Le reiteramos Las gracias Rosmery Sí David es el invitado Peregne Siempre va a estar En siembra de lectores David siempre Nos defiende Contra todos Los ataques Injustos Saca su armadura Y su lanza Así que David Siempre va a estar Con nosotros Entonces vamos Avanzando Gracias David Avanzamos Con los que tienen Obra Leída Rosmery Sí Yo leí Cira de María Dueñas Una escritora Española Ustedes recordarán Tiempo entre costura Que la llevaron A una serie En Netflix Bueno Diez años después Ella continúa La historia Ya Cira Es una mujer Casada Madura Está casada Con su amigo Inglés Que tanto La defendió En la novela También Este libro Viajaremos A Palestina Gran Bretaña Marruecos La autora Hace Una investigación Bien documentada Y atrapa Al lector Desde las primeras Páginas Esta novela Está centrada En la protagonista Una vez Terminada La segunda guerra Mundial Europa Empieza A reconstruirse Y Cira Quiere encontrar Serenidad En su vida Con su esposo Marcus Pero el destino Le jugará Una mala pasada Y la adversidad La golpea Una vez más Y no tiene Otro camino Que reinventarse Entre compromisos Intrigas Y hechos históricos Que marcan Una época Nos veremos En los escenarios De Jerusalén Londres Madrid Tanger Donde ella Transita Donde ella Se mueve Afrontará Desgarros Encuentros Reencuentros Desencuentros Aventuras Arriesgadas Y Y la experiencia De la maternidad Ya no es La Cira ingenua Que llevaba Mensajes Clandestinos Conocerá A dos mujeres Importantes De la época Eva Perón Y Bárbara Juto Esa es la recomendación Que yo le hago El libro Tiene 630 páginas Pero como está También llevado Con escenas Con giros Cuando tú crees Que viene por un lado Va por el otro No te aburres Así que esa es la recomendación Que yo les hago Continuamos Con los libros De un milenio Juan Está por aquí A todos Y a David Saludos Esta noche Le vengo a comentar De un libro mío Que está pronto El otro año Quizás a salir Se llama Tres flores Y un puñal Es un grupo Poemario Y es una Recopilación De poemas Que han quedado Por fuera De otros libros Era Ilvanada En secuencia De cierta temática Unirlos Y confeccionar Propiamente El libro Y esta noche Pues vengo A darles La parte De promo Ya Muchos de estos Casi 50 poemas Están en redes Están circulando Hay De este Digamos De ensoñación De quejas O realismo social Hay también En este sentido No están fusionados Pero si tienen En el subtexto Todos tienen Un nexo común En este caso Este se llama Resignación Resignación Tiene como imagen Que para mí Me ha sido Un poco difícil La unión de imágenes A mis poemas Porque ya los poemas Datan De casi 10 años Mínimo para atrás Y estas imágenes Pues algunas Están De dominio público Es la imagen De un caballito De mar Un hipocampo Y el poema Se llama Resignación A mucha gente Le gustó Y aún así Hay que darle Un poquito De pulimiento Entonces Vamos a ver El poema Resignación Se me invitó Un ángel Por sí solo Y vi con escalofrío Cómo su seda Y hermosura Hacían nerviosa Vibración Volviendo Todo denso Sigue siendo Vida nueva Sin ser traída De rituales Selva Coral O cigüeña Llegó sin la genética Del vértigo O de los chistes Malos Pero eso sí Vivito Y coleando Pensé que su voz Cazadora de espejos Saldría chorro Cual estanque Inventando el líquido Que falta Conversé con él Del mundo Pero al parecer No solía Decir nada Devoré entonces Mi casa Para quedarme Solito Pero al voltear La candelaria Él seguía allí Semejante a todo Y yo no sabía Si comer o beber Él solo Se había comprometido A resignarse Ser ángel De esta tierra Cuando por fin Lo vi marcharse Me dijo Que por más Que yo existiese La realidad Era muda Y que no volvería A despertarse Su adiós Me pareció Infinito Y mirándome Desató Fantasmas Se agitó El cielo Dándose de lado Como un pétalo Caído Llore de día Y llore de noche Viendo Su vida Derramada Espero Le haya gustado Gracias ¿Vas a comentar Un libro? Una recomendación Más bien Yo creo que Hay una buena Oportunidad Este libro Se llama 1984 De George Orwell Y en Netflix Hay una serie Que se llama 1983 Es como Como el desarrollo De este libro No quisiera adelantarlo Para no arruinarle La sorpresa Pero El haber leído Este libro Y estar viendo Esa serie Es Muy enriquecedor Porque nos ayuda A comprender El mundo De la política De la política Cruel Así que yo le recomiendo El libro 1984 De George Orwell Y la serie En Netflix De Que se llama 1983 ¿Y dónde se consigue El libro, David? En todas las librerías En todas las librerías Y en el internet También En Amazon Lo puedes comprar Gracias, David Continuamos Con los libros Gracias a todos Buenas noches ¿Cómo están todos? Bien Gracias, David Escuchaba una entrevista Con el doctor De la noche Señor, David Muy, muy interesante Voy a tratar Un poquito más rápido Porque hoy Sí voy a ir Un poquito más clásico Si estoy leyendo Un nuevo libro Que suena interesante Aunque me ha costado Un poquito leerlo Pero quería compartir Hoy con ustedes Un libro Que contiene Uno de los cuentos Que, bueno O el cuento Que para mi Concento ha sido Fue el detonante De todo mi gusto Por la literatura Y para mí Es uno de mis cuentos Favoritos De todos los tiempos Siempre La primera vez Que lo leí Tenía como 28 o 10 años Y esto Al final del cuento No podía parar De llorar Por lo hermoso Que me pareció Este cuento Se llama El ruiseñor y la rosa El ruiseñor y la rosa Es un cuento Que es una obra De Oscar Wilde Y fue publicado Por primera vez En 1888 En un libro Que se llama El príncipe feliz Que también es Otro cuento hermoso Y otros cuentos Este libro Cuenta con Cinco obras De Oscar Wilde Fue su primera publicación Como tal Como le dije Tiene el libro Los cuentos El príncipe feliz El ruiseñor y la rosa El gigante egoísta Esos tres son By far Mis tres cuentos Son muy lindos Y ejemplifican mucho Lo que Oscar Wilde Era sobre todo En la primera etapa De sus obras Que fue uno De los más Grandes representantes Del sismo Literario Sobre todo En la época Victoriana tardía Así que era Muy bombante Muy estético En lo que escribía Y ahora Estos cuentos Los ejemplifican Además también Cuenta este libro Con el Otro cuento Que se llama El amigo fiel Y el famoso Pero como le dije De este libro De cuentos Mi cuento favorito Es el ruiseñor y la rosa De hecho No lo conocí Con el libro este La historia Chistosa De este cuento A mí personalmente Es que Es que vino como Obsequio Dentro de un Un libro De comedia Que todo el mundo Conoce Que se llama Condorito Y cuando Estaba pequeño Mi papá Siempre había Varias literaturas Que siempre me tenía En la casa Que eran Mis revistas Conozcan más Muy interesante Selecciones Y mi condorito Aparte del Almanaque Escuela De trató Que era Con Con Exavio Entonces Condorito Lanzó Una serie De libros De gran clásicos Una colección De cuentos Que incluía El ruiseñor y la rosa El poema Miosí También Había otro libro Particularmente De estos Cuando leí El ruiseñor y la rosa Fue que nació Ese amor Por leer literatura Como tal Yo leía mucho Lo que era Conocimiento Información Mi enciclopedia Y todo lo demás Y cosas Pero este libro Me gustó mucho Sobre todo Ese cuento Me gustó mucho Sobre todo Por la manera Tan Hermosa En que Oscar Wilde Describe Todo De una manera Tan romántica Es un cuento De hadas Es una fantasía Pero bastante Atemporánea O sea Puede igual Aplicarse en este momento Pero por los personajes Pero sigue siendo Un cuento De hadas Y la historia La resume En un ruiseñor Que escucha A un joven Sufriendo por amor Y la necesidad Que tiene Él de conseguir Una rosa rosa Una rosa roja Perdón Para poder Entregársela A la chica De la que Él está enamorado Y de la que Él quiere Entonces el ruiseñor En esa desesperación De poder Luchar por el amor Empieza a buscar En el bosque Ayuda Y sugerencias De cómo Conseguir Lograr Que el chico Pueda tener Esa rosa roja Para que La muchacha Que él gusta La que Él ama Lo acompañe Al baile Y ahí así El poder Demostrarle Todo su amor Entonces voy a Permitirme leerles Este fragmento Desde el cuento Que es quizás Lo que más Más bonito Está ahí Ejemplifica Perdón La La determinación Del ruiseñor En pro del amor Y ocurre justo Cuando después De estar preguntando En el bosque Qué opciones tenía Para poder ayudar Del joven El rosal Le dice Lo siguiente Dice el ruiseñor No necesito más Que una rosa roja Gritó el ruiseñor Una sola rosa roja No hay ningún medio Para que yo la consiga Hay un medio Respondió el rosal Pero es tan terrible Que no me atrevo A decírtelo Dímelo Contestó el ruiseñor No soy asustadizo Si necesitas una rosa roja Dijo el rosal Tienes que hacerla Con las notas de música Al claro de la luna Y teñirla de sangre De tu propio corazón Cantarás para mí Con el pecho apoyado De mis espinas Cantarás para mí Toda la noche Y las espinas Te atravesarán el corazón La sangre de tu vida Correrá por mis venas Y se convertirá En sangre mía La muerte es un buen precio Por una rosa roja Replicó el ruiseñor Y todo el mundo Ama la vida El gato posarse En el bosque es verdeante Y mirar al sol En su carro de oro Y a la luna En su carro de perlas Dulce es el olor De los nobles espinos Dulce son las campanillas Que se esconden En el valle Y los brezos Que curen la colina Sin embargo El amor es mejor Que la vida Y el corazón ¿Y qué es el corazón De un pájaro Comparado con el de un hombre? Y ahí Se arma el contrato Entre el ruiseñor Y el rosal Para poder crear Esta rosa roja Que necesitaba el chico Ya no le cuento más El cuento Porque la gracia Es que lo lean Los que no lo conocen Y los que lo conocen Lo vuelvan a leer Yo cada vez que lo leo Me emociono de nuevo Y me recuerda Pues la Inocencia Del niño Que leyó ese libro Aquella vez Y se enamoró De las letras Y la hermosura Del Al final Lloré como loco Y todavía se me agua Nosotros a que lo leo Porque es una Una historia muy intensa Y bonita Pero bueno Quería compartirles Con ustedes Hoy esto No es alguna literatura nueva Sino algo que leí Hace muchos años Porque siempre Recuro a él Cuando quiero Sentir como emociones Nuevamente Porque es un cuento Muy breve Pero muy bonito Y la verdad Que la obra inicial De Oscar Wilde Sobre todo El Príncipe Feliz También está cargada De muchas emociones Y el Gigante El Gigante Godista También son Cuentos que recomiendo mucho Y me atrevo también A recomendarlos Para las jóvenes Que no conozcan mucho Lo de literatura Se van a enganchar Porque es muy bonita Es fácil de leer Y tienes también Su mensaje Que rescatas De estos cuentos Así que bueno Esa era mi contribución Esta noche Los que no conocen Estos cuentos Leanlo Porque son súper hermosos Y los que lo conocen Bueno Era para compartir Con ustedes Ese cuento Que para mí Fue el detonante Del gusto Por la literatura Gracias Y buenas noches Gracias Interesante Continuamos Con los libros Teguil Teguil Con tu comentario De tu obra Buenas noches A todos Un gusto saludarlos Te voy a compartir Un libro Que estoy leyendo Actualmente El libro El libro No es No es Reciente Pero Se titula Historia cultural Del humanismo De Jacinto Chosa Él es catedrático De antropología Antropología Filosófica De la Universidad De Sevilla Y también ha cursado La carrera De filosofía Y letras El libro Lo interesante De este libro Es que nos permite Comprender Cómo al cambiar La forma De vernos Y de percibirnos Como personas Esto impacta En otras áreas sociales Aristóteles Definió al hombre Como animal Que tiene palabra Sumlogon Sénica Lo tradujo Al latín Como animal Racionalis Y se volcó Las lenguas Vernáculas Como animal Racional El ser humano Se le llamó Hombre En un mundo Greco-Romano clásico Persona En un mundo Cristiano medieval Sujeto En el mundo Ilustrado moderno Y tras la liquidación De la modernidad Se le llama Existencia O existente Y no se le interpreta Como subsistente Y autónomo Sino como vida O como tiempo La definición Aristotélica A su base histórica Y sociológica Abre perspectivas Para el análisis Del hombre Y del humanismo En varios sentidos Y sobre todo En dos En primer lugar Abre el campo Para la pregunta Sobre cómo era el hombre Y lo humano Antes de la aparición De la polis Y tras la desaparición De la polis En segundo lugar Abre el campo Para el análisis De las relaciones Entre los factores Determinantes De la aparición Y la desaparición De la ciudad A saber La economía De producción La propiedad inmobiliaria Y la escritura Desde estos enfoques Es como se estudia Es como se estudia La idea De humanitas Que ha tenido Vigencia En los diversos momentos De la cultura Occidental La que me llamó Atención De este libro Es precisamente Lo que es El hecho De autopercibirnos De manera diferente A través de las épocas Marca otros ámbitos De la vida social Lo político Lo económico Y sobre todo Podemos indagar En la relación De la propiedad Y los derechos humanos Que es un tema Que hasta el día De hoy Todavía Continúa En una lucha Así que Ese era el libro Que tenía Para compartir Con ustedes Gracias El poeta Will Interesante No se está Raiza Adelante Raiza Hola Buenas noches Saludos A la señora Rosemary Tapia Al poeta David Robinson Bueno Brevemente Les voy a compartir El libro La resistencia Estos sábados Bueno Es un análisis En cinco cartas De la realidad Muy vigente Aún en nuestros días Ya que fue publicado En el año 2000 La verdad El libro 149 páginas Es un libro Que contiene Nos llama a la reflexión Sobre todo Voy a He capturado Los puntos más importantes Para compartirlos Con ustedes Vivimos a velocidad De ver La televisión Nos tantaliza Nos somete El hombre Es un engranaje Un esclavo De la tecnología El hombre Es un animal Más no un animal Cualquiera Tiene espíritu Y tiene alma Y hay dos Frases Se pudiera decir Muy importantes Que Él Nos señala La búsqueda De una vida Más humana Debe comenzar Por la educación Pero la educación Hoy día Pues Está Basada En la competencia La competencia Es prácticamente Como ir a la guerra O sea No importa Cómo conseguir Ser el mejor Si por delante Me voy a llevar A muchos Para lograr Mis objetivos Ver la impunidad Y la corrupción Como algo normal Es muy preocupante Y quiero leerles brevemente Esto que Es como anillo al dedo Quienes se quedan Con los sueldos De los maestros Quienes roban A las mutuales O se ponen En los bolsillos El dinero De las visitaciones No pueden ser Saludados No debemos ser Asesores De la corrupción No se puede Llevar a la televisión A sujetos Que han contribuido A la miseria De sus semejantes Y tratarlos Como señores Delante De los niños Esta es La gran Obscenidad ¿Cómo vamos A poder educar Si en esta Confusión Ya no se sabe Si la gente Es conocida Por héroe O por criminal? Es un interrogante Muy importante Era lo que Les quería compartir Esta noche Y bueno Feliz noche Gracias Laisa Darles las gracias A David A él no le gusta Que le den las gracias Pero yo se las doy Así como él Nos las da a nosotros Y yo quiero Invitarlos Para el 3 de julio Es sábado A las 3 de la tarde Para que David Vea a los niños Que leen Haciendo preguntas David Te vas a sorprender Niños de Arraiján De Puerto Caimito De Chiriquí De Chitré Que leen Y no a youtubers Así es que Te invito Muy especial Para que Te animes Y veas Que no todo Está perdido Un abrazo A todos Nos vemos En el próximo mes Siembra de lectores Tiene todas las semanas Una actividad Así es que Estén pendientes De la página De siembra de lectores Para que nos acompañen Un abrazo Y hasta siempre Gracias